The Travel Music Caron TJ6 Presenta La historia macabra Macabrona Todos quieren una historia cabrona Más mujeriego que la de Arjona Más prostituta que la mimísima dona Más aspiradora que lo cantan desde ahora Sálvese quien pueda que llegue en una historia cabrona Más mujeriego que la de Arjona Más prostituta que la mimísima dona Más aspiradora que lo cantan desde ahora Sálvese quien pueda que llegue en una historia cabrona Dicen que me falta un verno Que bailando el perre yo me enfermo Bueno yo me acepto, no me enfermo por tu cuerno Pásenme el cuaderno, voy a nombrar a los que tengo Quien se identifica y se va para el puto infierno Niñas, caninas, la chica rebelde Mejor dicho, toda la brilla Si se la pilla por esta que arde en la hornilla Por coernear a su novio el vende papilla El vende dulcecito mejor que la caipiriña El que se vuelve fuerte golpeando los pagodillas El que se evitivo que lo tengo en esta fila Digan lo que digan la putería Todos quieren una historia cabrona Más mujeriego que la de Arjona Más prostituta que la mimísima dona Más aspiradora que lo cantan desde ahora Sálvese quien pueda que llegue el que le va en la historia Más mujeriego que la de Arjona Más prostituta que la mimísima dona Más aspiradora que lo cantan desde ahora Sálvese quien pueda que llegue el que le va en la historia Más aspiradora que lo cantan desde ahora Sálvese quien pueda que llegue el que le va a toda Caron TJC Recién salido del infierno